Música Los miembros de la Cámara Salvadoreña de la Construcción conocieron los avances de algunas acciones que se desarrollarán con el Fomilenio II. Por ejemplo, se espera que en octubre comience a funcionar el organismo de mejora regulatoria. Con esta nueva institución, se pretende reducir la cantidad y la complicación de todo el papeleo que se exige a las empresas para sus operaciones. También en octubre, se lanzará una nueva invitación para todas las personas y entidades que deseen ejecutar proyectos productivos con un complemento del Gobierno en obra pública. Dentro de estos dos procesos, nombrarán consejos y comités con representantes del sector público y del sector privado. Finalmente, se espera que esta semana se pueda enviar la solicitud para el primer desembolso del Gobierno de Estados Unidos para el Fomilenio II. Reporto para la Prensa Gráfica, Lourdes Quintanilla.